Acompáñame a un día con Yerimua, la que trae los chacales por detrás. Vamos a escoger unos pupilentes de esta marca que es china. Pero bueno, yo los compré en línea, estos sí los compré yo. Y pues justo compré unos que son de ojo de muñeca, color cafecito. Entonces me voy a poner estos a ver qué tal. Y la verdad es que ya he tenido este modelo, solo que pues ya los quería usar de nuevo. Y me gustan porque si me hacen ver así como una chavita coreana, ¿sabes? Y ahora sí, a maquillarnos. Vamos a utilizar este serum de Garnier, que bueno, este nunca lo había ocupado, pero se ve interesante. Y vamos a humectarnos bien esa piel, porque lo más importante para el maquillaje es tener una piel bien preparada. Así que vamos a ponernos las cremas, los merjunjes, todos los hechizos, porque necesito verme perfecta. Porque voy a ir a la plaza y a mí no me gusta que me anden viboreando las viejas churpias. A mí me gusta que digan qué bonita muchacha, qué bien arreglada. Y ahora sí nos vamos a poner un kilo de base de maquillaje. Pero el truco aquí es ponerte primero la brocha y luego te vas a poner una esponjita para absorber todo el exceso. Eso de maquillarte con la Beauty Blender mojada, eso ya está muy pasado de moda. Y por favor no lo hagan, que por eso se les ve esa base tan culera. Por el amor de Dios, que a alguien ya les pase el truco. Y bueno, el truco de corrector es que ya les he explicado. El corrector clarito con el corrector color amarillo. Este es el truco invaluable de Yeri Mua. Y por favor háganlo, les va a cambiar la vida. Y cuando se difumina en toda esa maquillada con una brocha, ¿entiende? Ya deja esa pinche esponja que nada más tiene pura humedad y hongo. ¡Qué vergüenza! Y ahora sí vamos a abrir esta caja de She Glam. Me la compré yo, no, no me la regalaron. Pero bueno, vamos a probar de estos rubores que la verdad se ven muy buenos. Y esta marca me encanta. Así que vamos a dar la probada de nuestras vidas. Este tono clarito me gusta, se ve cute, se ve bastante lindo en mi piel. Y bueno, vamos a agarrar el polvo de Jeffree Star. Polvo carísimo, sí, y lo sabes de mujer. Pero les he mostrado cosas económicas, así que no se ataquen. Y bueno, vamos a tambalear toda la cara de polvo. Vamos a polvorearnos toda. ¡Ay, Dios mío! Y ahora sí vamos a probar este producto de ceja que la verdad no me gustó, Manas. Está bien ojete. ¡Qué fea me dejó la ceja! Me la tuve que arreglar yo con un lápiz. No, 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 no. Un fracaso total. Eso sí, no me gustó. Pero bueno, vamos a agarrar de este ruborcito la sombra clarita. Porque no quiero ponerme así como un color muy así. Pero al final sí se vio muy así. Como que no quedó como yo quería, pero lo intentamos. Ahora con una delineada, con este delineador. Y la verdad me quedó un poco chueco. Pero con este delineador de She Glam en un tono blanco. Vamos a tratar de arreglarlo. Nos vamos a hacer una colita ahí extra. Para que sea un maquillaje único y diferente. Y vamos a ponernos estas pestañas del Shein baratísimas. Y este iluminador que es de luna. Este te lo pones así directo. El iluminador directo a tu piel. Solo no lo andes prestando. Porque qué asco andar compartiendo bacterias con otras pinches churpias. Y ahora sí vamos a sellar el maquillaje. Para que nos dure todo el rato. Y nos vamos a poner este delineador de labios de Beauty Creation. Ya los conocen. Y este labial de aquí con un tono rosita. Para verme bien tierna según yo. En Chava. Y estas piedritas. Yo bien exagerada según yo. Un maquillaje natural. Y mira ya me colgué hasta el molcajete. Ay no es que yo no sé ser natural. La verdad yo pura exageración y drama de Chava. Y la verdad aquí me estaba riendo. Porque parezco la hija de Nurka Marcos con esos chinos. Pero bueno aquí mi chacal se asomó. Aquí andaba el modo artista. Un bailar, un cantar. Ay no. De terror. Y ahora sí les traigo todo mi repertorio de ropa. Bueno un poquito de toda la ropa que tengo. Porque tengo demasiada. Y esa es mi primera opción de outfit. Esa es la segunda opción. Ah me gusta lindo. Y esa es la tercera. Ese topcito como que el traigo ganas. Pero la falda se ve bien corrientona. Y intenté con unas botas. Vean estas botas también. No nada que ver. Ay no que estaba pensando. Y esas botas rosas pues como que sí me gustan. Pero la falda nomás no me gusta. Se ve bien corriente ni con un... Ay no no no. Pero bueno ya mejor me puse un pinche falda short. Y esas botitas. Y ya me gustó más el outfit. Ahora sí vámonos. Vámonos a la calle. Y con el chacal bien agarrado de la mano. Para que sepan quién manda. Y ahora sí pues me voy a comprar unos lentes chance. Andamos viendo a ver qué se nos ve bien. Y pues no vayan a empezar las isañosas. Ay a ver qué le vas a comprar a tu hombre. Pues el dinero es para gastarlo. Y claro que lo voy a compartir con las personas que amo. Pues para eso es el dinero. Y también llegó mi mejor amiga. Le invité el café. Y aquí están todas mis compras de Gucci. Ay no. Si quieren un unboxing de esto me avisan. Porque la verdad compré muchas cosas. Pero pues esto no va por aquí. Y también me fui al Sephora de Metiche. Y yo. Ay miren. Y esto me lo regaló mi hombre. Ay ya sabrán. Pero bueno. Aquí está. Me llevó por los chicharrones. Pues para que yo acabara bien contenta. Obvio. Yo con unos chicharrones soy feliz. Yo no necesito un hombre rico. Porque la mujer rica soy yo. A mí como que me lleven a los chicharrones. Y me cojan bien rico. Yo con eso estoy feliz. Y ahora sí. Yo vengo a presumirles mi placa. Del YouTube. Ay ya me llegó. Ahora sí. Felicidades para Yerimua. Que ya llegó a más de 100 mil suscriptores. En el YouTube. Y me llegó esta placa. De YouTube. La verdad. Ando pensando cuánto me van a dar. En el empeño por esto. Ay de mujer. Bye.